Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Report de nuevo en laboratorio dándole la finalización total a el equipo 187 de Fluke el cual pues una de tantas mejoras y que este video pertenece a la última mejora es verle colocado los accesos para Banana el cual sacamos de un amplificador que ya también en anteriores videos se ha explicado, creo una serie de 5 videos atrás bueno en este caso este equipo a grandes rasgos se alimenta con una batería de 6 volts 7 amperes hora sabemos que también tenemos unos videos acerca de por qué hicimos la adaptación de esta batería ya que consume muchos muchos paquetes al año y se traducen mucho mucho dinero también bueno eso también tiene una serie de videos que ya quedó atrás ahora estamos en la prueba solamente de la funcionalidad de lo que viene siendo medir corriente en este equipo 187 que estaban quebrados totalmente sus borneras originales para medir 10 y 400 miliamperes 10 amperes y 400 miliamperes ahora en este momento pues el equipo lo tenemos acoplado a lo que son amperes en corriente directa nos está pidiendo puntas o que nuestro fusil no sirve sencillamente no es así, sencillamente lo que vamos a hacer es colocar a deseo este plug en esta parte y ya se activaría aún sin embargo si fueran miliamperes lo que quisiéramos medir entonces lo que hacemos es poner este ahora acá y se activaría y por qué es así sencillamente porque el sistema que trae originalmente son dos laminillas que nosotros cortocircuitamos al poner nuestra sonda del multímetro entonces lo que pasa es que sencillamente cerramos un circuito se avisa y se cambia la escala entonces aquí estamos en amperes si se fijan bien y lo vamos a pasar a miliamperes con tan solo tocarlo lo veamos excelente, ya se cierra el circuito y bueno ahora lo que vamos a hacer es hacer una prueba con una luz, un foco de carro en alta midiéndolo en lo que es amperes así que ahorita lo tenemos en una escala errónea para brincarlo de escala vamos a agarrarle el rojo lo vamos a poner y totalmente ya brinca de escala y lo metemos completamente entonces esto ya está bien acoplado esto lo hacemos a un lado y bueno esa es la manera en la que pudimos hacer se fijan como sacamos los cables por abajo porque esos son los accesos para el cambio el cambio de escalas de amperes a miliamperes si no lo hubiéramos hecho así no se hubiera podido reparar sencillamente era la manera de poderse hacer ahora la banana que puse tiene acceso para otra banana se fijan para conectarse de lo que queramos ya sea un caimán u otra sonda de otro multímetro podemos conectarla aquí y pues trabajaríamos muy a gusto vamos a meterla correctamente hasta adentro y ahorita estamos en la escala de amperes en DC para empezar a medir bueno en este caso lo que vamos a hacer es medir este foco medir los amperes de este foco que es un foco de carro a 12 volts vamos a encender la fuente ahorita y veamos que resultados tendríamos bueno en este caso vamos a acoplar ya acoplado vamos a encender la fuente vamos a encender la fuente y listo y listo entonces ahora ya tenemos la luz incandescente y tenemos 4.9 amperes muy parecido a este que ya habíamos medido 4.9 amperes y excelente vamos a apagar ok vamos a encender vamos a apagar vamos a encender y eso es lo que nos da 4.9 amperes la luz en alta lo tengo con una loseta para que no vaya a quemar ya que es bastante bastante incandescente esta luz y bueno eso es lo que nos proporciona vamos a congelarlo y vamos a apagarlo excelente ahora si que ya tenemos un equipo que está operando perfectamente para las escalas de amperaje al igual el miliamperaje también ya lo probamos y está trabajando perfectamente obviamente para eso desconectamos esta banana conectamos esta aquí y conectamos lo que queramos detrás de esta banana negra y es de la manera en que nos pudiera medir excelentemente lo que viene siendo pues las dos escalas ya las probé con un motor de este pequeño y bastante bastante bien pero bueno la idea aquí es que ya tenemos este equipo totalmente recuperado ya podemos medir corriente ya podemos medir este en las dos escalas corriente ya podemos medir también voltajes podemos medir también resistencia antes nos marcaba la resistencia variante con las puntas al aire era por tener un adaptador a cdc en lugar de una batería el cual pues metía ruido y también pues bueno ya este equipo está creo que 100% operativo y es el que pues de ahora en adelante vamos a estar utilizando ya que pues este equipo lo adquirí hace como 20 años y pues bueno ha sufrido caídas ha sufrido llevadas y traídas para todos lados y pues se fue este equipo poco a poco pues descomponiendo de varias cosas entonces bueno me di la tarea esta semana tan solo en tres días dejarlo prácticamente totalmente operativo y con la mejora de la batería de 6 volts 7 amper hora que nos daría una autonomía aproximadamente de nueve meses sin ninguna carga después que esta batería se descargue la vamos a cargar con un cargador adecuado y nos daría otros nueve meses de este autonomía prácticamente con un uso de tres o cuatro horas diarias así que bueno eso sería el cálculo que hicimos pero bueno excelente este equipo ya está operativo bienvenido de nuevo y bueno por el momento es todo aquí en laboratorio de electronic sound repair un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias chau